Puedo decir que escribir sobre todo novela, hay que escribir muchísimo, hay que corregir muchísimo, hay que leer muchísimo y hay que pensar muchísimo y hay que tener una paciencia de elefante, una paciencia, una constancia, una perseverancia de elefante. Y luego sobre todo un consejo muy bueno es que no se os ocurra nunca vivir de la escritura. La novela debe ser un ámbito de libertad, así que hay que vivir de otra cosa, porque si no realmente vas a arruinar tu escritura. Yo he vivido del periodismo.